Nuestra live de Rogers Beach para anunciar otro bonito proyecto de embellecimiento, de upgrading de área de Cero Colorado. Esa que está conforme el master plan de Cero Colorado, que ya acabamos de anunciar algún año pasado, que consistía de upgrading, embellecimiento y también mejoración de gente de área de tanto Baby Beach como Rogers Beach. Para algún tiempo acaba nuestra base de ejecución de proyectos de Baby Beach y acaba fase 1, el ahorro de entregar algún tiempo pasado. Nuestro momento aquí nos está ejecutando y finalizando en dos fases, que consistía de organizar y procurar para tener mejor parking lot estructural aquí, bien con iluminación, bien con landscaping. Nos está preparando, acaba, en el mismo momento, la siguiente fase, cuando viene la construcción de kioscos, también nos va a renovar el tenis core, también hay cuatro canchas deportivas, dos tienen tenis core, dos tienen canchas multifuncionales, con diferentes deportes. Y en el mes, también hay un restaurante completamente nuevo, de una calidad de alta calidad, para que nos pueda caterar también y necesidad también de turistas. Y acaba, en la siguiente fase, fase 3, este acuerdo preparar para nosotros para anunciar el proyecto aquí, cuando lo vamos a comenzar con el estado público, para después el running tomar lugar, para así también nos finalizar la parte del masterplan para lo que se trata de Baby Beach. Y ahora me está contento de que nos está parando en Rogers Beach, que también nos está anunciando con la área aquí, también nos está dando la atención necesaria para hacer inversión, de la mejoración de la infraestructura. Nos está queriendo en San Nicolás, nos está demostrando aquí, no solamente con la plana, pero nos está demostrando aquí con la acción concreta, de buscar el fondo, si es inversión necesaria y tu rende puro testigo, con el proyecto de Baby Beach, que está ejecutando en el momento de aquí. Y ahora nos está contento de anunciar con el proyecto de Rogers Beach también, lo va a comenzar dentro de algún semana, después con el búsqueda que queda claro y después con el estado público comenzar. El proyecto de Rogers Beach también es sumamente bonito para la área aquí, que también nos está construyendo un footpath de concreto comenzando por la esquina, en el ex-Eso Club, que también conecta el parque de la Lod de Baby Beach con la área aquí. En la final de Rogers Beach, nos está traje un footpath de palo, que también conecta el final de Rogers Beach, con el trape, que acaba el orden derecho, con el mosaico, que seguro que es una atracción turística. También nos está ampliando el beach de Rogers Beach, que también nos está bastando. Nos está aprendiendo un tiqui, para así que nos locales y también turística, que hay un tiqui más espacio, deba el beach. La banda de la Sake nos está trabajando para traje un parking lot completamente nuevo mejora e infraestructura también nuestra derecha es para la existencia y nuestra ponía para la nueva para la extra para así más local por el uso de Rogers Beach, seguro también nuestros turistas y visitantes y naturalmente nuestra percura para el landscaping, para embellecer, henter y área aquí también, si seguro, más tener atención, si seguro, por último década, no hay atención necesaria y también nuestra percura para tener baño, modulares aquí conjuntamente con atas para asignar todos los turistas, con el uso de Beach aquí, tiene toda la facilidad con el mestre de G ahora, con el uso de Beach y el camino de nuestra percura también, para renovar derecha, una sumamente bonita, de calidad, para asignatura por el uso de aquí, de manera, con el último año y no está en el mejor el estado y el área aquí nunca hay haya atención, que estaba a merecer por el momento que nuestro presidente gobierna en 2017 y acaba nuestra comisión de trabajar y plana para mejorar la infraestructura de la área de Cerro Colorado lamentablemente, nosotros necesitamos manejar la pandemia para dos años cuando nos da un setback de dos años que prácticamente nosotros no podríamos ejecutar ningún día proyecto que nosotros tenemos que pensar y planear para ejecutar para la área de Baby Beach y Rodgers Beach porque nosotros estamos contentos después de la pandemia nuestro pick-up y el masterplan y nuestro decidido para ejecutar es aquí ¡Gracias! ¡Gracias!